Hoy estamos en este lugar tan hermoso. Muchísimas gracias por invitarnos a Canes. Hasta el clima nos ayudó hace un muy bonito día. Es un día inolvidable de mi vida y me encantó. Versace. Es un hotel delante del mar. Chicos, estamos en Niza, Francia. Nunca pensé visitar Niza, Francia. Pero gracias a esta oportunidad me voy a quedar dos noches en Niza. Ahorita voy a Canes para probarme la ropa de Versace. Está muy bonito. Sir, ¿can you open the window? Sí. Oh, thank you. ¡Sí! Qué bonito está el día. Ya. Estamos preparándonos para volver. No pude descansar mucho. Más que el descanso, es duro adaptarse al horario, pero es un honor asistir al evento. Cuando termine el espectáculo y el after party voy a ir a un mar que queda como a cinco minutos del hotel y pienso ir a verlo mañana. Como voy a ir a Canes por primera vez, yo estoy un poco nervioso, pero solo quiero hacer buenos recuerdos. ¿Y estos labios? Mi primer desfile de moda fue cuando apenas estábamos debutando. Cuando me interesé en la moda de marcas de primera categoría y veía las pasarelas en mi teléfono. Y recuerdo que no me perdía ninguna. Y ahora estoy aquí para ver una en persona. Me parece muy divertido y creo que lo voy a disfrutar mucho. Me hace mucha ilusión. Más que estar nervioso, creo que me hace mucha ilusión. No he comido nada, tengo mucha hambre. Después de probar la... Después de probar la ropa, nos iremos a comer y después les voy a prender la cámara. Y ahora... Ya me probé la ropa y comí algo ligero. Regresé a la casa, me hicieron el peinado, el maquillaje y me vestí. Así que... Ahora vamos de camino al desfile de Versace. ¿Qué tal? ¿Ahora me veo muy cambiado? El lugar en donde comimos es... Un... Un restaurante que está muy cerca... Del mar. Tenía una vista... Increíble. Allí recibí muy buenas energías. Y ahora... Voy con esa energía. Hoy voy vestido así. Con estos... Accesorios. Están hermosos. Me hace... Mucha ilusión. Eso, ya lo dije. Por cierto, ayer... Ayer viajamos en avión durante unas... Unas catorce horas. Y luego hicimos una o dos escalas. Entonces... Fueron como dos horas más. Entre aeropuertos y aviones... Pasamos como... Dieciséis o dieciocho horas, más o menos. Estaba tan cansado... Que cuando llegué... Solo me duché y me fui a la cama. Iba a grabar algo. En cambio... Hoy... Me levanté... Muy temprano... Y me siento... Con buen... Ánimo. De verdad, espero que... Les haga tanta ilusión como a mí. Porque... La otra vez... Aunque no haya sido un desfile de belleza... Cuando... Félix y yo... Vinimos a París... Me dijeron... Que les había gustado mucho. ¿Con qué cosas divertidas... Nos encontraremos? Hay que averiguarlo. Se le quedan viendo mi ropa, ¿no? Sí. 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 Soy muy penoso, pero... Trataré de ser extrovertido y disfrutar el espectáculo. Así que vamos. Quiero ir al baño. Y me invitaron a este desfile de Versace... Y está muy bonito. ¿Unas fotos? Hola, soy Hyunjin de Stray Kids... Y me invitaron a este desfile de Versace. Hola, soy Hyunjin de Stray Kids... Y estamos en este desfile de Versace. Gracias. 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 Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Me encanta. Hola, Luis. Está hermoso. Tienes mi celular, ¿verdad? Y estamos muy felices de tener Hyunjin aquí con nosotros. Bien, así termina mi primera visita al desfile de Versace. De hecho, me puse tan nervioso que entré en pánico y no dije todo lo que quería. Iván, él me ayudó mucho y realmente me animó a terminar la entrevista. Y él es argentino, así que me dijo que visitara su país y me gustaría mucho. Entonces, ¿qué hay del evento? Wow. Fue grandioso. Fue grandioso. El lugar en sí mismo es muy artístico y le pusieron algo extra al lugar que hizo que fuese un evento maravilloso. Y hasta me emocioné un poco porque los modelos son increíbles y la ropa de Versace es muy extravagante. Entonces, todo combinó muy bien. Fue muy hermoso. Y estaba nervioso al ser la primera vez, pero creo que si vuelvo... Ya no estaré tan nervioso al ver el desfile. Ah, ya acabó. Ahora solo queda disfrutar del after party. Ya no estoy tan nervioso. Este nunca me había visto así. Me gusta que me miren bien. Adiós. Este es el día... En el que me voy de aquí. Wow, el mar. Es increíble. Wow. Será difícil que vuelva canes en mi vida. Wow. Creo que nunca había estado en una playa de Europa. Vamos a comer en un restaurante francés porque lo que comí ayer estuvo muy rico. Ayer comí bistec y una ensalada. Y hubo un plato que me sorprendió que era de pulpo. Estaba muy bueno. Hay un restaurante al lado del hotel, no muy lejos. Wow. Sabrá todo rico con este paisaje. Wow. Vine a un restaurante donde se puede comer mirando al mar. Ya está la comida. Buen provecho. Wow. Prueba la gamba. ¿Ah? Sí. Wow. Wow. Quiero sacar fotos, pero no puedo capturar esto. Me están diciendo que el tiempo empeorará mañana. Viene en el momento perfecto. La pasé muy bien. Wow. Esto es un reloj. Se supone que si me pongo aquí, mi sombra debe marcar la hora. ¡Qué maravilla! Es un reloj solar. Estamos en una plaza. Soy yo. Tiene forma de plato. ¿Cómo la pintaron con colores tan bonitos? ¡Qué lindos están! ¡Qué lindos están! Versace... Termino bien. Y ahora... Tengo que ir a Corea. ¿Saben? Lo disfruté mucho. Fue algo nuevo para mí. Lo recordaré por mucho tiempo. Los de... El staff de Versace me trataron muy, muy bien. Les agradezco. Mi nariz está roja. ¿Por qué? En la tarde me puse gafas de sol y no... Me puse bloqueador. Por eso la tengo muy roja. Creo que me quemé. Me pica. Este vio un lado nuevo. Y me gustaría asistir de nuevo a un... Evento... Como este. Me gustó la música que pusieron. Verlo fue entretenido. Pero escucharlo... También. Y... Significó mucho. Chicos. Voy a dormir como por 14 horas. Mi vlog será cortito. Pero espero... Que se diviertan mucho viéndolo. Nos veremos en el próximo vlog. Adiós. 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 Adiós.